Enamorame 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 Apresioname Si es el hombre y la mujer Dos cuerpos y uno hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? Rienda suelta, la imaginación Ya sabrás por qué dijo que es el amor Acuérdate de esto, aquí es secreto Y otra cosa más y acabo con esto Enamorame 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 Porque te amé Enamorame Portifícame Enamorame Apresioname Represioname Viño Represioname Oppure